¿Cómo están amigos? Saludándoles su amigo Mero Puente, el día de hoy nos dimos a la tarea de visitar un bello pueblito de nuestro bello estado de Zacatecas Estamos nada más y nada menos que en Concepción del Oro amigos, ya colindando acá prácticamente con Saltillo Ya estamos a escasos kilómetros de Saltillo, me parece que es una hora ya de aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila Entonces, el día de hoy, pues les decía, nos venimos a conocer este bello pueblito para compartirlo con ustedes amigos El bello pueblito de Concepción del Oro, miren, Concepción del Oro amigos, por lo poquito que me platica aquí la gente Es que tiene más de 400 años fundado amigos, es un pueblito 100% minero amigos, desde su fundación, es un pueblito muy antiguo Incluso, incluso quiero que sepan que es uno de los pueblos más antiguos de Zacatecas Obviamente hay muchos pueblos antiguos, ¿verdad? Pero este es uno de ellos Es un pueblo que no tiene tanta agricultura, que no tiene ganadería amigos Aquí viven, pues por lo regular de la pura minería amigos, es un pueblo minero De hecho aquí, alrededor sus cerros amigos, pues son minas, son minas que aún están en función Son otras que ya no se trabajan, pero es un pueblo 100% minero Y pues quise compartirlo con ustedes amigos y mandarles un saludo a toda la gente de aquí de Concepción del Oro De Concepción del Oro, que están por allá en Estados Unidos, que están en otras ciudades de nuestro bello país también Y pues espero les gusten las imágenes y vamos a conocer un poco más de Concepción del Oro, Zacatecas amigos Y a mis espaldas amigos, tenemos lo que es la antigua fundidora amigos, aquí se fundía el metal Es un lugar pues antiguo amigos, espero que lo conserven la gente de aquí de Concepción del Oro amigos Porque es un lugar este, que tiene historia, que vale la pena conservar y les decía Esto es la antigua fundidora Entonces, aunque pues está cerrado, no podemos entrar para mostrarles por dentro Pero ustedes pueden ver las imágenes, el lugar está muy muy interesante Ojalá y lo conserven nuestros amigos de aquí de Concepción del Oro Esto forma parte de la historia, ya de 400 años amigos, entonces, excelente Y por supuesto amigos, su iglesia principal de aquí, de este bello pueblito de Concepción del Oro amigos Su bello quiosquito amigos, la presidencia a un lado Y pues su placita, entonces Pues que bien, que bonitos nuestros pueblitos de Zacatecas amigos Y Concha del Oro pues no es la excepción, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de aquí de Concha del Oro Gente que ya nos sigue, gente que, que, pues que nos sigue nuestras plataformas digitales Como es Facebook, como es YouTube amigos También mis amigos de Facebook Recomendarles ahí que se suscriban a nuestro canal de YouTube amigos El día de hoy desde acá, desde Concha del Oro amigos Un quiosquito, la verdad este, muy bonito Aquí en su plaza principal Y por supuesto amigos, su iglesia principal Aquí se celebra a la purísima Concepción El 8 de diciembre Es su fiesta patronal Por supuesto dura varios días amigos No, no creen que es un día Y por lo que me cuentan, pues se pone, se pone de ambiente Entonces, pues ojalá y algún día estemos aquí presentes Para transmitirles, para grabar aquí su fiesta Su fiesta patronal Y vamos a entrar a la iglesia amigos Vamos a entrar a la iglesia para que, para que conozcan amigos De verdad este, todos los pueblitos de Zacatecas son bonitos Todo México amigos, no nada más aquí Concepción del Oro ni Zacatecas Toda nuestra tierra es muy bonita Vamos a entrar amigos, obviamente con el debido respeto Pues sí amigos, les decía que celebra la purísima Concepción Es el 8 de diciembre Aquí está, aquí está la patrona de Concepción del Oro Una iglesia, pues debe de ser muy antigua Si el pueblito tiene más de 500 años, pues la iglesia Debe andarle por ahí cerca Y pues es una iglesia bonita Quieren que la han conservado original O si le han dado una manita de gato Pues la verdad es que lo han hecho muy, muy bien Entonces, espero les estén gustando las imágenes El video de aquí de Concha del Oro amigos Repito, les mandamos un saludo a todos A todos y cada uno de ustedes Donde quieran que se encuentren La gente bonita de aquí de Concha del Oro Un pueblo ya colindando con Con Saltillo, con Saltillo, Coahuila amigos Ya al norte de nuestro bello estado Y pues recomendarles amigos Que se suscriban a nuestro canal de Youtube amigos Que lo encuentran así como mi querido Zacatecas Y miren amigos, aquello que se ve allá Aquel tubo, es un tubo enorme Me dicen que había tres anteriormente amigos Ahí comentenme, díganme si es así amigos Aquel tubo que se ve allá Que había tres, si era parte de la fundidora Hoy nada más queda ese por lo que me comentan Pero si ustedes son de aquí de Concha del Oro Pues comenten, díganos Si había tres tubos como aquel Son como chimeneas pues De la antigua fundidora De aquí que es donde se fundió el metal Entonces amigos, pues miren Pues que les puedo decir Es una belleza de pueblito en medio de los cerros amigos En medio de minas Un pueblo 100% minero amigos La verdad que da gusto porque es nuestra tierra Nuestro Zacatecas Aunque aquí es en mi desierto amigos Pues no deja estar bonito No nada más donde hay árboles es bonito No, 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 también donde es desierto Como en el norte de nuestro estado de Zacatecas Es muy bonito También por supuesto al sur Allá para Jalpa, para aquellos rumbos Pues es diferente Diferente el paisaje Pero el desierto también es bonito Y pues el día de hoy desde acá Desde Desde Concha del Oro Les mando un saludo por allí A mi amigo Honorio A mi amigo Honorio de aquí de Concha del Oro Gracias por ser mi amigo Y por supuesto a toda la gente de aquí de Concha del Oro Entonces amigos El día de hoy desde un pueblito antiguo De más de 400 años Que es Concha del Oro Les mando un saludo a su amigo Mero Puente Espero y les guste Saludos amigos Ahí estamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas